María José Camarasa Burguillo María José Camarasa Burguillo nos muestra el comienzo de la creación como esencia. No somos lo que vemos. En nuestro interior reside cada célula de un registro de todo el universo. Coger este libro no fue casualidad. Nada lo es. Todo está relacionado. Vas a conectarte con los sentimientos de esta escritora. ¡Buen viaje! ¡Suscríbete al canal!